Bueno, vamos a hablar del dólar que tiene un futuro tan complicado como... ¿Por qué me dicen que va a bajar? ¿Por qué me dicen los que saben que va a bajar el dólar? El dólar nunca baja, yo no tengo ese recuerdo. Baja una monedita... Porque lo que dicen es que hoy comienza el cambio de los papeles de los bonos del canje de deuda. ¿Qué significa? Que aquellos que tenían un papel de emisiones anteriores van a tener ahora los papeles de las emisiones de canje. Y eso va a permitir generar mayor confianza en el mercado y hará que baje el riesgo país, lo cual es muy probable, que llegue a 1.200 puntos básicos, que es el indicador que marca el J.P. Morgan, y esperan que baje la cotización del dólar. No está claro, no me parece, porque lo que está pasando es que está recalentado el sistema cambiario. Hay que echar mucha agua fría para enfriarlo, y no parece que en el mismo gobierno reconocen esto, según lo que yo estuve diciendo el fin de semana, les sorprendió que no tuviera el impacto favorable el canje de deuda que esperaban con respecto a la cotización del dólar. Que la gente diga, bueno, el país está mejor, está más sólido, vamos a confiar en otros instrumentos, salgamos del dólar, entonces el dólar se afloja y empieza a bajar. No ha pasado eso, porque por el contrario, lo que teme el mercado, si es que el mercado existe, esta entelequia llamada mercado, se trata de personas, es que la emisión va a generar más inflación, y eso lo que va a hacer es impactar sobre los precios, por lo tanto va a haber una evolución de la inflación que va a terminar arrastrando más el dólar, por lo tanto compremos dólares, y lo que dice una especialista es gente, el que pueda comprar, embúchese de dólares. El gobierno ha perdido más de mil millones estos últimos meses, 450 millones en lo que va de agosto, apenas 7 días, estamos en un nivel de 6.500 millones de reservas líquidas para poder afrontar o poder de fuego, que se llama para el mercado cambiario, y con un problema de que las expectativas del mercado son crecientes, se espera un dólar entre 84 y 87 para diciembre, esto es el REM, el relevamiento de expectativas del mercado, que son los 40 bancos y consultoras más importantes que asesoran al Banco Central, y se espera una inflación del 42%, es decir, no están dadas las condiciones para que el dólar baje, por el contrario, las tasas se mantienen en 34% la tasa de referencia de los depósitos de más de un millón de pesos, entonces digo, no parecería, parecería que no hay confianza, el gobierno no anuncia un plan, hay conflictos, incluso adentro hay mensajes contradictorios hacia adentro del gobierno, y se le suman esta emisión de la que venimos hablando, que va a llegar a 3 billones a fin de año. Entonces, los pesos se van al dólar, y eso hace que, ¿por qué? Porque no hay forma de contener las expectativas de la gente, y eso hace que 4 millones de personas, yo me acuerdo cuando le hablaba de mi tía Graciela, que usted recordará, dice, no, acá Roca está comprando, Galperín, estos Garca que compran dólares, no, es la gente, es mi tía Graciela, es su mamá, que no sabe dónde poner los pequeños ahorros que le quedan, y hoy comprar 200 dólares por mes son 25 mil pesos, hay mucha gente que tiene esa capacidad de ahorro, en contexto de pandemia, donde no sabe dónde gastarla, donde no compra ropa, donde no viaja, donde no va a restaurar, y no va al dólar, entonces hace que el gobierno esté en una sangría permanente de dólares, que le está llevando a una brecha muy grande, entre el blue, más el 70%, y el dólar ahorro que más está sufriendo. Veamos las... Hay algunas opciones que tiene el gobierno, que me parece que son inminentes, que alguna va a tener que tomar, porque si no va a terminar chocando por la ausencia de dólares en Argentina. Lo más común, es que lo hablábamos el otro día, es que limite la compra de dólar ahorro, es decir, la baje a 100 dólares por mes a cada argentino, o bien que la baje a cero directamente, no hay tu tía, y si querés dólar, anda a comprar al mercado blue. Claro, que cuando la gente no pueda comprar en el mercado oficial, va a terminar comprando en el mercado blue a 140, 180, lo que quiera pagar, porque el valor cuál es de un bien, lo que la gente esté dispuesta a pagar. Usted me dirá, bueno, no, pero esto es una locura que yo el PAN lo pague 100 pesos. Sí, pero si yo estoy dispuesto a pagarlo 200, el PAN va a valer 200 pesos, porque esa es la ley de oferta y demanda. Entonces, eso va a generar, si cortan los 200 pesos del dólar solidario, va a generar una mayor presión sobre el blue, mayor brecha y mayor inflación. Porque en definitiva, ¿cuál es el dólar que existe en el mercado? El que te vende. Y el único que te vende es el blue, entonces el valor del dólar va a ser el del mercado paralelo. Así que esa es una opción que Martín Guzmán dijo que no la va a tomar. La segunda opción es volver a la estrategia Moreno. Bueno, hagamos la gran guise, tu amigo Moreno, que usted anda a los besos con Moreno, que había que pedirle permiso a Moreno, ¿se acuerda? Hola, Guillermo Moreno, soy Gustavo Sancho Romero, quiero comprar dólares. ¿Cuánto me autorizás? Uno se llama una declaración jurada y le mandaban la respuesta por mail. Mirá, bozo negrito, medio feo, la verdad, te vamos a dar 220 que compré. ¿Y por qué 220 y no 280 o 140? Y porque se le ocurría que fueran 220. Entonces, uno podría comprar 220 a partir de un permiso previo que debía pedir. Bueno, esa es la segunda opción que está manejando el gobierno. La tercera opción es vender una parte de lo que se conoce como el swap chino, es ese crédito que tiene Argentina en yenes que podría transformar en dólares una parte y ponerlo en el mercado. Y se puede ver que tenemos dólares, no hace falta que vayan a comprar dólares, compren pesos, pero en definitiva eso va a generar una sensación de debilidad sobre el gobierno porque van a decir, che, tuvieron que vender yenes chinos para poder hacerse de dólares y fortalecer las reservas. No, esto está para atrás, vamos a comprar dólares antes que el dólar segunda y se va a producir un efecto contrario, ¿no? La gente va a sentir que el gobierno está débil y van a ir a comer de la casita como en el Juego del Monte. ¿Se acuerdan del Juego del Monte? Sí, cómo no. No, yo no, no sé qué. El Monte, con cartas españolas, te va a agarrar y le roba el pozo al otro con la carta. La casita robada. No, es más parecido, pero un poquito más complejo, un poquitito más complejo. No, no, no es que es mucho más difícil. El Monte. La cuarta opción es vender oro. Se juega con plata el Monte. El Banco Central tiene 4.000 millones de dólares en oro. Una de las opciones también sería vender oro y fortalecer las reservas para poder capear el temporal del mercado cambiario, que también sería un mensaje de debilidad. Finalmente, lo que les queda es el desdoblamiento bancario, es decir, tenemos el desdoblamiento cambiario, tenemos un dólar para el comercio exterior, un dólar para la exportación, para comprar y vender, y después tenemos un dólar casero, un dólar indoméstico. Pero ahí se produce un problema serio de credibilidad. El Fondo Monetario no está de acuerdo por esencia con este modelo, y Argentina está abriendo una etapa de negociación con el Fondo. Genera distorsiones muy graves. ¿Cuál va a ser el dólar a la hora de fijar precios? Si tenemos dos dólares oficiales. Hoy por lo menos tenemos un dólar oficial y varios otros dólares. Por lo menos hay un dólar oficial. Desdoblar sería tener dos dólares y generaría una gran confusión en el mercado, y agrandaría también la brecha, porque obviamente que si, por ejemplo, los commodities crecen, el dólar oficial externo sería mucho más alto que el dólar doméstico. Así que el gobierno está en una disyuntiva, va como el cardenal, de brete en brete, y la verdad que necesita resolver esto y va a tomar algunas medidas. Si usted me pregunta, yo creo que va a volver algunos permisos para alguna parte, para algún nivel de dólares, de acá para arriba tiene que pedir permiso, y después va a reducir de 200 a 100 dólares la compra de las personas comunes, el buen vecino, es la decisión que va a tomar, se me ocurre, mi usupina ignorancia, el banco para no tener que entrar en decisiones más complejas, pero no deja de mostrar, cualesquiera sean las medidas que elija, la enorme debilidad cambiaria que tiene Argentina, la gran necesidad que tiene el argentino de dólares, porque no confía en el peso, y busca reservar sus valores en moneda extranjera, y nos termina arrastrando, porque eso hace que el dólar suba, que vaya inflación, que se descalcen los precios, y bueno, todo un gran problema, cuando el gobierno insiste con tener precios indicados para los productos de consumo masivo. Esto es un tema, pero me parece que entre mañana y el viernes va a haber alguna novedad al respecto, porque la presión sobre el mercado, porque ha quitado 15.000 personas de la lista para comprar dólares, los famosos coleros electrónicos, y en definitiva sigue habiendo presión, pero ¿por qué hay presión? porque se produce lo que se llama el puré, yo compro a 100 el dólar, y voy a la vuelta del esquino y lo vendo a 130. Claro, así es como la gente... Sí, 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 así es como mucha gente está haciendo una diferencia ahora. Y claro, entonces eso tiene que cortarse, porque esa especulación... Sí. Ya está. Así hay que cortarlo, porque es un daño sensible a la economía, negro, no hay vuelta, está generando un daño atroz. Fíjese, fíjese cómo ha llevado esta situación, que por ahí el gobierno la subestima, a que somos uno de los pocos países en el mundo, si no el único, que no tiene aviones, que no tiene apertura de aeronavegación, están cerrados los aeropuertos, porque el gobierno prefiere no abrirlo, por la cantidad de gente que va a salir de viaje al extranjero, y va a desmandar dólares. Y va a gastar dólares, sí. Y yo tengo derecho a salir al extranjero, si tengo pesos. ¿Por qué no puedo salir al extranjero? Voy a comprar dólares, véndame dólares, porque quiero visitar a mi hijo que vive en España, tengo dos nietos, que hace nueve meses que no lo veo, y tengo negocios en el mundo que hacer, y no lo he podido hacer, porque estos meses no puedo. Cuando se abra el mercado de aeronavegación comercial, vamos a ver que mucha gente va a salir del país. Obviamente. Y va a desmandar dólares, naturalmente. Obviamente que va a salir mucha gente del país, y obviamente que va a haber un sector de la economía que va a volver a vivir como se vivía antes. Hay otros que no, por consecuencia de esto. Claro, con un tipo que cobra 200 lucas, que digamos, no, no, no son pocos, hay mucha gente que cobra 200 mil pesos. ¿Cuánto gasto en estos 6, 7 meses? ¿60 por mes? ¿70 por mes? ¿Habrá comprado dólares? No sé, yo creo que hay gente que... No somos nosotros, yo no soy. No sé si me parece que usted tampoco. No, yo tampoco. Yo creo que igual, aunque cobre 200 lucas, digamos, es impresionante lo que cuesta la vida en Argentina, y no creo que tenga una sobra de dinero para irse al extranjero. Creo que sí, que hay gente que es rica, que tiene 500 lucas por mes, y que esa sí pudo haber guardado, y seguramente son los que además tienen ahorros en dólares, y los van a gastar afuera. Esto es así. Sí, para comprar el último iPhone. Está bien, y es cultural y tiene básicamente un sustento en el derecho, que es la libertad de hacerlo. Entonces no... Claro. Va a ser imposible que eso se evite. Va a ser imposible que eso se evite.